Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven aquí en Cronos TV el día de hoy con una entrevista muy muy interesante y además de lujo porque tenemos un invitado de súper lujo el doctor Salvador Tomasini. Doctor gracias por estar con nosotros en Cronos TV, gracias por el esfuerzo que hace por venir porque sabemos que es muy ocupado y pues trajimos al doctor Tomasini porque pues él ha estudiado de una manera muy muy importante todos los escritos de Luisa Picarreta referentes a la divina voluntad y cuéntenos doctor un poco cómo nació esta inquietud y por qué la por qué la tuvo, por qué se inició y cómo cómo fue surgiendo este conocimiento. Muchas gracias por invitarnos. Sí, aquí estamos. Gracias a usted doctor. Y el por qué, por qué inició este, cómo diríamos, este interés. Yo creo que en el momento de que el de cambio de nosotros todos tenemos un momento de conversión, de haber vivido en una vida normal fuera sin Dios y en algún momento llega esa idea de que estamos incompletos y de que necesitamos a Dios en nuestra vida y empezamos a buscar. Empezamos a buscar por donde la iglesia, empezamos a buscar en grupos, en estudio de Biblia, en tratar de hablar con algunos sacerdotes, entrar en algunos movimientos, en fin, todo un proceso de estudiar, de leer algo acerca de la iglesia, incluso leer teología, que en realidad no entendimos nada. O sea, pero este caminar, este ir caminando me fue llevando a encontrar tanto personas como grupos, asociaciones muy interesantes, entre ellas el Opus Dei, con algún sacerdote, que en realidad es de las personas que más me han ayudado en este camino, y con los franciscanos también, con sacerdotes muy, muy amigos, diría yo. En fin, pero todo esto que yo encontraba no era suficiente. O sea… Como que le faltaba algo. Me faltaba algo, me faltaba una integridad, una seguridad de lo que soy, de lo que venimos a ser este mundo. En algún momento tuve una necesidad de irme acercando a Dios, a los sacramentos, a misa, cada vez iba más seguido a… asistía a misa, a la eucaristía. Pero seguía en esa misma, pues no sé, vaciedad de mí, espiritual. En aquel tiempo yo trabajaba en el seguro social y como ginecólogo trabajaba en el programa de planificación familiar. Y empezó a nacer una inquietud en mi interior. Más choque, ¿no? Así es. O sea, entre lo que se está viviendo, su profesión y lo que usted siente en relación con usted y Dios. Así es. Entonces, empecé a buscar opiniones y desgraciadamente todas las opiniones que yo recababa eran favorables a mi trabajo. Sacerdotes que me decían que estaba yo bien, que no había problema, que el chiste era alguien con integridad, con moral, con conocimiento de Dios, que lo hiciera. Pero a mí en lo personal no me, no me, no me satisfacía aquello, ¿no? Yo sentía… ¿Qué era lo que le provocaba ese choque? Concretamente, ¿había algo que le provocaba ese choque? Ese choque como que algo falta, como que no, no estoy haciendo las cosas bien, como… Bueno, simplemente el hecho de participar en un programa de planificación familiar. Ya con eso, ya usted decía, pues no está coincidente, ¿no? Y donde se hablaba de las… o sea, de todo lo bueno que era la planificación y sobre todo con métodos que no son exactamente anticonceptivos, sino que son métodos abortivos, ¿no? Como sería el dispositivo intrauterino. Que aunque se ha querido poner como un método anticonceptivo, en definitiva no lo es. Es un microabortivo. Es un microabortivo, o sea, esa es la realidad. Y también las pastillas anticonceptivas finalmente, ¿no? Bueno, la pastilla anticonceptiva, esa sí es anticonceptiva, o sea, no se llega al aborto, sino se llega a impedir esa unión. Entonces, todo esto me molestaba mucho, a pesar de las opiniones que me daban. Recurrí a… o sea, tuve que ir a hablar con el obispo que me correspondía. Sí. Y la respuesta me dejó muy, muy inquieto realmente, ¿no? Sí. Porque fue una respuesta en que me dijo que estaba yo bien, que siguiera haciendo mi trabajo, o sea, que con caridad, que tratara de ver a las personas como necesitadas, como que era necesario el abrir este campo, por las necesidades económicas, en fin. Pues usted ya estaba en este momento histórico, ¿no? No se sentía satisfecho, su búsqueda era cada vez mayor, su profesión no coincidía exactamente con lo que usted pensaba. Así es. Entonces, está en este momento. ¿Y luego qué pasó, doctor? Bueno, pues simplemente lo que pasó es que no encontré respuesta. O sea, una respuesta que me satisfaciera. Sí. Y un buen día llegué a la iglesia, o sea, en las mañanas que ya iba yo todos los días. Y en mi interior, después de la comunión, simplemente le dije a Jesús, ¿sabes qué? Yo ya te busqué. Ya te busqué, ya llevo mucho tiempo tratando de encontrarte, pero no te, no te, no logro encontrarte de lleno. Y listo, me salí de la iglesia. En muy poco tiempo, una semana, cuando mucho, o sea, por medio de un examen, un amigo de la infancia, que me lo encontré, empezamos a platicar de religión, me dijo que si podíamos reunirnos. Me entregó unos libros, me gustaron mucho, libros del padre Octavio Michelini, en hace, en 1970 más o menos. Sí. Y me agradó muchísimo. Entonces, seguimos con esto y después un día me dijo, oye, ¿quieres platicar con otra persona? Le digo, sí. Y resulta que esta otra persona era un amigo también de la infancia, José Luis Acuña. Ah, que es una persona linda. Así, José Luis Acuña, y él que estaba muy, muy interesado, muy empapado de esto de la Divina Voluntad. Sí. Empezamos a platicar, me empezó a platicar sobre los escritos de María Valtorta al principio, y dos, tres semanas después me dio los primeros escritos de Luisa. Muy interesante. Me dio el volumen 12 de Luisa, y fue un impacto total, así, total. O sea, simplemente leer ese volumen, aunque usted no se leyó todo lo anterior, le causó un impacto. Fue un impacto, fue algo que no había yo entendido, que no había yo comprendido dentro de esa relación de Dios con su criatura, y me fascinó. Entonces, seguimos platicando, me siguió dando lo poquito que había en aquel tiempo, y de ahí en adelante, o sea, ese es el motivo por el cual me quedé fijo en este... ¿Usted ha hecho algún viaje a Corato, ahí donde es el lugar donde ella nació y donde ella vivió? No, no he estado en Corato. No he estado en Corato. He estado en Italia, pero en Roma, pero no he tenido la oportunidad. ¿Tiene que ir? Sí, yo creo que sí. Se lo están reservando, se lo están reservando. Pero quería yo preguntarle, ¿cómo, o sea, los escritos, yo sé que usted ha escrito mucho acerca de la divina voluntad, una vez que ha tenido a su alcance los escritos de Luisa Picarreta, ¿tuvo usted la posibilidad de ver escritos originales de ella? Los directamente, los originales no, pero las copias de las libretas de Luisa sí. Sí. ¿Cuántas libretas tuvo usted a su disposición, doctor? Treinta y ocho. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Treinta y ocho, son las treinta y seis libretas de los volúmenes. Sí. Más aparte, los originales de las Horas de la Pasión y de la Reina del Cielo. Pero esos documentos eran copias, pero de sus escritos originales, de sus escritos manuscritos. Así es. Vamos a decirlo. ¿Y usted sabe italiano, doctor? No sabía yo italiano, pero por el afán de leer a Luisa, que cuando yo empecé había mucho en italiano, pero poco en español, y empecé a estudiar italiano por eso. Y eso fue lo que le detonó el conocer más. Así es. Y aparte, leer en italiano también a María Valtorta, ¿no? Entonces, usted hizo la traducción, por así decirlo, de sus escritos. Bueno, esto es una… es algo que se ha prestado a mucha confusión. Sí. Y yo quisiera aprovechar… Ah, sí, por favor, doctor. Cuando salen los escritos, cuando se abre la causa de beatificación de Luisa, entonces se empieza a hacer una transcripción de las libretas. Y esa transcripción se hace por medio de algunas personas en Italia, en Corato. Sí. En el padre, con dos sacerdotes que estaban encargados de todo este movimiento, que era el padre John Brown y Mike Adams. Sí. Y con José Luis Acuña, con su hija, con… o sea, aquí en México, y no sé si alguna otra persona. El caso es que ellos transcriben todos los escritos de Luisa y, al cabo de, no sé, habrá sido un año de que esto terminaron con esa transcripción, un día José Luis llega y me dice, oye, fíjate que me habló el padre Mike Adams y me dice que no tienen la transcripción del libro uno, que no saben dónde está, que si la podemos hacer, tú la te rías hacer. Y dije, claro, por supuesto, esta es la mía, es el momento adecuado. Entonces le dije que sí, me entregaron copias de los manuscritos de ella. Empecé a hacer la transcripción al italiano. Y a poco tiempo, no sé, habrá sido un mes, mes y medio, un día en una plática con él, me dijo que querían hacer una nueva transcripción, que porque la otra no la… parte se había perdido, parte estaba mal, que sí me interesaría hacer toda la transcripción de todos los escritos. ¡Qué maravilla, doctor! Le dije, por supuesto. Estamos en Disneylandia para usted. Ándale. Disney World en acción. Entonces, gracias a eso tuve acceso a los escritos. Pero esas eran fotocopias también. Sí, sí. Pero eran de los originales. De los originales. Ah, es una maravilla. De los originales de Luisa. Y esto lo quiero decir así porque se ha habido muchas malas interpretaciones en cuanto a la forma como yo obtuve los escritos. O sea, que realmente usted sí estaba autorizado para hacerlo. O sea, le estaban solicitando a usted una transcripción. Una nueva transcripción. Toda vez que había una serie de deficiencias y además también de omisiones, porque se habían perdido, algo había pasado, ¿no? Algo había pasado. Además, en esto siempre pasa. Siempre pasan cosas. O sea, que es el de todos los días, ¿no? Las famosas diocidencias. Sí, o sea, siempre pasan cosas. Entonces, con esto quiero librar un poquito la reputación de José Luis Acuña, que en algunas, por algunas personas se dijo que había cometido imprudencias y que había abusado de la confianza que le habían tenido en entregar los escritos y que me los había dado a mí. Y no fue así, o sea, no fue esa la causa, ¿no? Tampoco es cierta la cosa de que yo robé los escritos. No. Porque ese es otro de los… No, pero si usted se va a robar los escritos, pues ya nos cambiamos de planeta. Sí, es otra de las versiones que… Que corren por ahí, ¿verdad? Este doctor, el señor Acuña ya falleció. Así es. Me imagino que usted, durante este proceso en el que ella falleció, pudo haber dialogar con él, sobre todo la trascendencia de los escritos de Luisa y de la trascendencia de la Divina Bruntad. ¿Qué fue lo que… la conversación más importante que usted tuvo con el señor Acuña y qué conclusión llegaron juntos? ¿Qué pregunta tan difícil? Ah, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca lo hubiera yo pensado. ¿Qué le iba a hacer yo una pregunta chiquita? No. No. O sea, ¿qué conversaciones teníamos con él? Nos reuníamos cada semana a tomar café. Nos reuníamos a las siete, ocho de la noche, salíamos del café a las cuatro, cinco de la mañana. Y seguían hablando. Y seguíamos hablando. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, ¿sobre qué hablábamos? Sobre los escritos, sobre ese explicar lo que iba de Luisa diciendo, ese entender lo que Dios quería de nosotros, ese empezar a tratar de planear dentro de nosotros el cómo lograrlo. Y yo creo que todas, todas las pláticas eran centradas en este, en este tema. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Del hombre como tal. Del hombre. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Entonces, yo no podría decir un tema en especial, bueno, el tema de la divina voluntad, pero sería... Pero muchas pláticas. Platicó mucho con él. Así es. Tuvo la oportunidad de dialogar mucho con él. Y de esas pláticas surgió algún escrito especial entre ustedes. O sea, que escribieran algo y que ese documento, algo que fuera portativo entre usted y el señor Acuña, o no? No hubo la posibilidad. No, no hubo, no hubo nada así, o sea, hubo desgraciadamente también malos, malos entendidos después. Sí. Y en forma general, prácticamente yo diría que lo único que, a lo que llegamos es a una total y absoluta identidad de pensamiento. Que eso es muy importante. Mire, doctor, estamos viendo aquí en la pantalla, estamos viendo un cartel. ¿De qué se trata esto, doctor? Ah, bueno, este cartel es una... como invitación que se está haciendo, ¿no? ¿Por qué no te atreves a vivir una vida de cielo desde aquí? Desde la tierra. Desde la tierra. ¿Por qué no te atreves a vivir a este Jesús, pero ya aquí en la tierra? Sí. Y es un cartel en donde se hace esta invitación para grupos, para grupos de jóvenes en una parroquia de la señora de las Mercedes. En fin, es idea... Es una invitación de esta iniciativa que ya tendremos algunos programas y algunas cosas, a ver si nos atrevemos a vivir desde la tierra, el cielo. El cielo. Así es. Ese es el punto fundamental de la divina voluntad. Y que ese es el cumplimiento del Padre nuestro. Así es. O sea, el hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿no? O sea, que eso es lo importante de lo que tenemos que hacer. ¿Cuál para usted es el punto fundamental de la divina voluntad? ¿Cuál sería, cómo usted la resumiría, no como el término divina voluntad, porque, sino algo más que nos pueda decir para que las personas que nos escuchan empiecen a entender un poquito más la divina voluntad, el reino de la divina voluntad? Que empiecen a entender más el reino de la divina voluntad. Es un Jesús, es un Dios que crea a su criatura para vivir en ella, para poder tener una interrelación de amor entre él y su criatura, pero una interrelación de amor a la par, donde Dios le dé al hombre amor divino, pero que el hombre pueda corresponder con amor divino. Donde el hombre, Dios le dé al hombre vida divina y el hombre le pueda dar a Dios vida divina. Y esto es también cumplimiento del evangelio, ¿no? O sea, aquella frase de Jesús, de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Es eso, esa relación de amor que Dios quiere tener con nosotros, pero al tú por tú. Si Dios quiere tener una relación con nosotros de tú a tú, denos tres consejos para lograrlo. Tres consejos, aterrizados. Tres consejos que a usted le han servido para empezar a vivir el reino de la divina voluntad. Bueno, primero partiríamos de un conocimiento. Dios quiere venir a morar en nosotros. Para que Dios quiera venir a morar en nosotros, tendríamos que tener desapego total de todo. O sea, el quitar todo lo que nos estorba, todo lo que le estorba a Dios, todo lo que no sea de Dios en nosotros. Un conocimiento cada día más profundo de Jesús, porque el conocimiento nos va a llevar al amor. Y el amor es lo único que me puede transformar en él y hacer que me entregue totalmente a él. Y una fe inquebrantable en que esto es de Dios. Ay, qué hermoso. Qué hermoso, doctor. Pues invitarlos porque aquí el reino de la divina voluntad se vive y se escucha todos los miércoles de 11 a 12 en el programa del doctor. En esta iniciativa que ellos tienen y que también la hacemos nuestra de Te Atreverías a Vivir el Cielo en la Tierra, vamos a estar transmitiendo a ustedes una serie de programas por televisión, por Cronos TV, que nos permitan acercarnos más al reino de la divina voluntad. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Se nos va rapidísimo. Quisiéramos preguntarle muchas cosas. Muchas gracias. Lo dejamos así como en suspenso para una siguiente ocasión que hagamos una entrevista otra con usted, en donde ya profundicemos un poquito más sobre el reino de la divina voluntad. Pero yo quería que nuestro público conociera un poquito su trayectoria, conociera un poquito de dónde había nacido esta inquietud, de conocer un poquito más de la divina voluntad y de transmitirla. ¿Usted tiene algún teléfono, doctor, donde se puedan comunicar con usted? Porque usted da cursos, usted da charlas. ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Sí, con mucho gusto les doy un celular. Sí, por favor. Sería 55-23-57-74-77. ¿Otra vez? 55-23-57-74-77. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en esta pequeña entrevista, muy chiquita, pero que el objetivo tiene es agradecerle siempre su presencia aquí en Cronos TV y desde luego hacer la invitación para seguir con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Los esperamos en la próxima emisión de tu programa desde la Red con Dios, lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Cronos TV Cronos TV